Último tema de estos que se llama, las transformaciones, ¿no? Se llaman autovalores y autovector. Bien interesante este tema, tiene que ver con lo que hemos ido trabajando. Vamos a definir que tenemos una transformación, ¿no? De, vamos a hablar de un subespacio U a un subespacio U. Tiene que ser del mismo subespacio. Bien, entonces hay una transformación, un subespacio, un subespacio, ¿no? En dimensión podríamos hablar. Bien, entonces, lo que vamos a trabajar en este aspecto, podemos definir esto como un W, ¿no? Pero en dimensión van a ser cuadrados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si se acuerdan, había una transformación de B que daba una matriz A. A esto me refiero. Como estamos hablando del mismo tamaño, entonces esto sería que se cuadrado de AN por B. Bien. Hablando de esto, vamos a querer nosotros calcular lo primero que nos van a pedir. Nos van a dar esta matriz A. De esta matriz A nos va a hablar toda la tarde. De esta A. Nos van a pedir calcular de esta matriz que representa la, es la representación matricial que representa la transformación. Lo primero que me van a pedir calcular son los autovalores. ¿Qué son los autovalores? Para allá los autovalores son valores propios de la matriz, ¿no? Les representan características de esta matriz. Ahorita vamos a darnos de cuenta. Los autovalores van a representar características de la matriz A. Primeramente, ¿quieren calcular ustedes? Van a tener que hacer así. Determinante. ¿Ve? Van a tener que trabajar de esa manera. Determinante. A menos lambda veces I igual a 0. Es una ecuación que tienen que resolver donde interviene A. Entonces esa es la ecuación, ¿no? A menos lambda veces I igual a 0. En determinante. Entonces de aquí van a traer, ustedes resolviendo esta determinante, van a generar un polinomio, polinomio característico. Característico. ¿Cuál es el polinomio característico? Pueden venir acotados de esa manera. O sea, P lambda puede ser A sub 0 más A1 lambda más A2 lambda cuadrado más puntos, 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 más A sub n lambda n. Un polinomio de esas características. Donde de ahí igualado a 0, el polinomio, van a obtener aquí los valores de lambda. Un lambda 1, un lambda 2, un lambda 3. Así sucesivamente hasta el lambda n. ¿Ya? Son resultados de acá. A esto se le conoce como conjunto espectral. Conjunto espectral. Espectral. O espectro. Significa los autovalores. Nada más. ¿Ya? Muy bien. Ahora va a haber algunas características que no les dicen y pueden preguntarles en el examen. Característica. Esa es la clave. Si tenemos una matriz A ahorita, la matriz A, N, ¿no? Pueden tener estas características. Pueden tener otras características. La traza, la traza, podemos hablar de la traza, la traza de A, es la suma de los autovalores. Lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 más puntos, 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 lambda n. La determinante de la matriz A, N, esa determinante de esta matriz, ¿no? Es el producto de los autovalores. Lambda 2, lambda 3, lambda 4. Así puede ir multiplicando hasta lambda n. Multiplicación. No se olviden nunca. Algo les habla de la traza suma. Es la traza de A. La determinante de A, el producto de los autovalores. Otra característica es que ustedes a esta matriz A, si les piden, ahorita lo vamos a resumir aquí. Lo voy a poner con rosado como nota porque esto ya es como un chanchulio de esta parte porque se hace un procedimiento para calcular. Pero si les piden la matriz A, si nos están pidiendo la matriz diagonal, lo único que tienen que hacer son lambda 1, lambda 1, 0, 0, punto, 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 0, 0, lambda 2, 0, punto, 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 0. Así sucesivamente van a ir 0, 0, 0, 0, 0, hasta lambda n. La diagonal nomás lo van a llenar de lambdas en orden, ¿no? Que ustedes quieran porque usted puede llamar a cualquier. Entonces, es como un chanchulio porque se va a calcular esto de un procedimiento más adelante. La matriz diagonal de A, entonces es una matriz diagonal donde la diagonal principal están los autovalores en el orden que usted quiera. Bien, así es diagonal, importante como nota, no se debería calcular. Es eso, entonces, esta es la clave, autovalores. Y esto que usted nota no son características, sino que son cosas que deberían saber resolviendo problemas, pero ya se dan directamente. Vámonos con otro concepto, hablando de autovalores, ahora vámonos con otro concepto que son los autovectores. Vamos a escribirlo aquí. Autovectores. ¿Nos pueden preguntar de estos autovectores? Estos autovectores tienen que ver con lo que hemos anotado hace rato. Hemos anotado de esa manera, ¿no? Hemos anotado así. Lo había dicho. A menos lambda, aquí vamos a anotar así. A menos lambda veces, sí. Lambda veces, y ya la voy a poner ya porque y por la identidad. Y a paréntesis, por una variable x es igual a c. Lambda y dice, porque usted tiene que resolver para lambda 1. Tiene que hacerlo para un lambda 2. Para un lambda que tienes, va a ir reemplazando aquí. Va a resolver un sistema. Un sistema tiene que resolver. ¿Listo? Esta x va a tener, esta x usted tiene que llamarle, dependiendo de sus variables, va a llamarle x1, x2, x3. Hasta x, n, como usted quiera. Pero este es un sistema. Este es un sistema que va a resolver usted. Tiene que resolver. Nada más. Va a resolver. Y la solución de este sistema va a poder hallar el x1, digamos, para el lambda 1. Para el lambda 2, el x2 va a calcular así. Va a ir calculando. Y así sucesivamente va a ir calculando hasta x, n. Bueno, estas soluciones del sistema se las conoce como autovector. Autovector. O sea, el autovector x1, autovector x2 y xn. Y usted puede armar esto. Esto puede llamar también un examen como conjunto de autovectores. Pero puede armarlo, puede armarlo para, se puede armar esta matriz P, la matriz de transición que ayer habíamos visto. Se puede calcular por autovectores y se calcula y va a llamar columna x1, columna x2, en el orden que usted quiera, columna x3, así sucesivamente hasta columna x, n. Tiene, tiene la matriz de paso o la matriz de autovector. Nada más. ¿Listo? Dentro de esto le pueden pedir aplicaciones. En un examen le van a pedir aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones que nos podrían pedir? Nos podrían pedir primera aplicación. A y la matriz diagonal. Matriz. Diagonal. Diagonal. La matriz diagonal. En esta forma nos pueden pedir matriz diagonal. Usted tiene que hacer así. Matriz diagonal de, la que hemos hecho en nota, va a ser igual a P inversa por A por P. P es esto. Va a invertir. A tiene, multiplica y le tiene que dar la matriz diagonal. Es una forma. Ah, ya. Muy bien. Pero aquí voy a escribirlo con los A. Puede decir su examen. Diagonalice así. Diagonalizar. Ortogonalmente. Ahí estamos un poquito más largos. ¿Por qué? Porque este conjunto de autovectores que ustedes tenían. Aquí. Este. X1. X2. Aquí está. Son vectores, ¿no? Xn. Conjunto de autovectores. Lo que usted tiene que hacer es ortonormalizar programas mid. Y obtener otro conjunto. Pero con primas. X1' X2', X3'. Podríamos decir. Pero tiene que fijarse por la multiplicidad. Por la multiplicidad. En los ejemplos están. Que están resueltos ahí. Pero ahí se fija. ¿Ya? Entonces. Al decirlo ortogonalmente. Entonces. Es de esa manera. Y cámbiale a la matriz diagonal. Cuando le pida la matriz diagonal. Cuando es ortogonal, ¿no? Cuando lo dice ortogonalmente. Ya va a ser. P transpuesta. Por A. Por P'. Esto es primas. Pero ¿por qué es P'? Me van a decir. Porque este ya es X1'. O autonormalizado programas mid. X2'. Y X3'. ¿Ya? Si las pidieron. Pero si lo hacen de esta manera. Igual va a diagonalizar. Pero si les dijeran. Tendría que llegar a la misma. ¿Ya? Matriz diagonal. ¿Bien? Una aplicación es la matriz diagonal. Lo pondremos con asterisco. ¿Verdad? Otra aplicación que les podría pedir. En este caso. Son la matriz de potencia. Matriz de potencia. Entonces usted eleva algo, ¿no? Puede decirle esto. A a la N. Puede ser esto entero, fracción. Lo que quiera. Puede ser igual. A P. Por D. A la N. Por P inversa. Esa es su forma. La matriz de potencia. ¿Ya? Muy bien. Le puede pedir también la matriz exponencial. Matriz. Exponencial. Esa es. E a la AT. Así. Es igual. A P. E. A la DT. ¿Qué le llama? Por P inversa. Y aquí vamos a aclarar. Si lo ponemos difícil en un examen. Podrían llamarle matriz de función. Matriz. De. Función. ¿Qué quiere decir esto? Esto es durito. Por si acaso. Para complicarlo. Es nomás. Puede hallar. F. De A. Puede ser igual. A P. Por F. A la diagonal. Por P. A ver un casito. Un casito medio. No. Medio. Yo les pediría. Calcúleme. La matriz. Seno. De A. ¿Y qué va a ser? P. Vaya los autovectores. Anota el seno. A la diagonal. A cada elemento de la diagonal. Y por. P inversa. Ah. Ya. Es un ejemplo. La matriz de función. ¿Ya? Por último. Tenemos una última aplicación. Que se llama. El teorema. Teorema. De. Kiley. Hamilton. Es un bonito teorema. Que funciona. Con el polinomio característico. Que se halla. En el primer paso. Con este polinomio característico. Funciona. Este que hemos hablado. A ver. Vámonos a eso. Un momento. Ya. Vamos. ¿Qué dice? El teorema de Kalyzer. Hamilton. Usted tiene el polinomio característico. Muy bien. Vete. Lambda. Es igual a qué. A cero. Más. A uno. Lambda. Más. A dos. Lambda. Cuadrado. Más. 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 A. Donde no haya. Lambda. Lo pone. Identidad. Allá. A uno. A. Más. A dos. A cuadrado. Más. A. N. A. N. Igual a cero. Siempre que igual a. Este es el teorema que le dije a un montón. Evaluara el polinomio característico. Igual a cero. Dice que aquí va a tener una ecuación. A este coso usted va a jugar lo que quiera. Puede multiplicar lo que le pidan. Si le pidan, digamos, A a la 30, multiplica a 30 y despeja a 30. Le piden A inversa, multiplica por inversa y despeja inversa. Es un teorema que le va a poder calcular cualquier matriz que usted quiera de potencia. Más que todo, a la inversa le piden. A ver, un ejemplito. Aquí, por ejemplo, el polinomio característico nos puede dar, digamos, 3I más 2A 2A, ¿no? Menos A cuadrado, igual a C. Pero a mí me está pidiendo el A a 30. Multiplico por A. Digamos, A inverso me está pidiendo. Multiplico por A inverso. ¿Y qué voy a tener? Multiplico por A inverso. Voy a tener 3A inversa es igual a 2I, ¿no? Y menos A, ¿no? Igual a C. Y de aquí despejaría lo que me piden A inverso. Va a ser igual. Lo que aquí está va a ser A menos 2I. Todo esto dividido entre un tercio, ¿no? A y al directo ya calculado. Esto es un ejemplo, por ejemplo. Bien. Esa es toda la teoría que se necesita para calcular y ahí está todo lo que nos van a pedir. Lo más difícil que nos podrían pedir está en verde. ¿Ya? Entonces, todo se pide. Vamos al problema de esos que ingresan de varios tipos y al final vamos a recombinar algunos problemas que se podría dar a algún efecto. No se olviden de estos cositas. De la función. Bien. Y otro, de las propiedades de las propiedades o características de la maxis A. La traza suma de auto valores. El determinante el producto de los autovalores. La diagonal, la maxiagonal, los autovalores distribuidos en la diagonal principal. Bien. Entonces, haciendo todo eso vámonos a problemas que estábamos chequeando. Problemita que estábamos revisando con algunos de sus compañeros que estaban viendo ahí varios casos, ¿no? Vámonos al problema este. Fío muchas cosas. Más difícil decisión. Este. Muy bien. ¿Esto es el problema? está más o menos completo, lo vamos a ir añadiendo cosas ya para que sea más completo está resuelto, está en la página 13, vamos a ver y verificarlo ya por cerca y analizarlo de una manera más detallada ¿qué dice? problema 2 dada la transformación lineal ahí de L3L, de lo que le decía de misma dimensión tiene que ser donde la transformación es esta, hallar A la representación matricial en base canónica hallar los autovalores y autovectores cuando les digan hallar la representación matricial en base canónica esto también es maña les están pidiendo aquí la fórmula de la fórmula matricial no más le está pidiendo, como han aprendido nada más directo le está pidiendo la matiz A de esa fórmula traiga la matizana algunos hacen combinación lineal con base canónica igual les va a salir pero van a tardar más solamente la fórmula y para allá de la fórmula habíamos dicho que igualan cada componente como si hubiera igualado algo entonces lo vuelven todo aquí vamos a extraer directamente el inciso A transformada y anotamos esto como el mismo vector x, y, z y esto es igual de x que tiene el primero tiene 1 el siguiente y de x tiene 1 y el otro x tiene 2 ahora de y primero tiene 2 en la segunda componente y tiene 1 y en la tercera tiene menos 3 ahora de z la primera tiene 3 de z aquí la segunda vale 1 y en la tercera no hay 0 tenemos de esta manera tenemos de esta manera entonces de aquí hay que hallar aquí es y esto debe ser multiplicado por esta x, y, z y si multiplica esto va a obtener esto en forma matricial claro y aquí está la A hay el A dice directamente el A la A es esta entonces la matriz A es 1 2 3 1 1 1 2 menos 2 0 bien ahora hallar los autovalores y autovectores pregunta de examen entonces inciso B vamos a empezar con los autovalores autovalores y cuando hablamos de autovalores uno nos recuerda la fórmula ¿cuál es la fórmula? es A menos lambda veces y indeterminante igual a entonces tenemos que hacer esto entonces aquí anotamos lo que está A ¿a cuánto vale? vale en ese caso determinante 1 2 3 1 1 1 2 menos 2 0 menos lambda veces identidad multiplicando la identidad porque es 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 menos la esa es la determinante que tienen que resolver y ustedes ya saben resolver esa determinante se hace por tío podríamos hacer tío o triángulo y demás, hay muchas formas de calcular esa determinante en nuestro caso, para hacerlo más rápido lo vamos a calcular en el matiscal entonces así lo calculamos de manera inmediata entonces vámonos al procedimiento y aquí vámonos a calcular determinantes ya, ahora aquí tendríamos que calcular, vamos a hacer dos procedimientos uno directo que nos da entonces ya calculamos calculamos lo determinante que es uno menos lambda, en este caso x lo voy a llamar a mi lambda ya porque no sé, ¿no? vamos a escribir lambda en el indicado, dos para no complicar, tres uno uno menos lambda es decir, ¿no? uno tenemos dos menos dos y menos lambda no sé ahí tenemos hay varios, ¿no? Leibniz, Sarsus método de eliminación de Gauss que nos va a llevar a la elevada principal, ¿no? eso era ahí está al final calcula esto, ¿no? y al final lo que nos interesa es esto ya, bien la determinante podemos copiar esta si quieren determinante está calculando ya, al final lo eliminado ahí están las operaciones para los que quieran que está haciendo y todo eso, ¿no? o pueden hacer método de amontante también ahí te dice, ¿no? ustedes ya saben también es siempre el de Gauss para hacerlo chío, ¿no? es lo mismo vámonos entonces ahí tienen su determinante podemos ampliarla y podemos llevarlo aquí si quieren lo vamos a llevar a este lado para explicar listo a ver, vámonos al otro lado que tenemos dice que la determinante sale esto, ¿no? sale menos x cubo 2x cuadrado más 5 menos 6, ¿no? entonces esto podemos anotar aquí ¿ya? entonces vamos a anotar ahí la determinante sale esto, ¿no? menos x cubo en nuestro caso es lambda menos lambda cubo ¿no? lambda cubo podemos copiar si quieren es igual y volvamos aquí podemos pegarlo para copiarlo rápido ahí está y solo para copiarlo porque no estaba con lambda entonces ese es polinomio característico ¿no? a eso se llama polinomio característico más 2 lambda cuadrado más 5 lambda menos 6 y como está igualado a 0 falta eso muy bien igualado a 0 entonces ese sería digamos en su caso hay polinomio aquí tenemos que encontrar los valores de lambda ustedes tienen que aquí factorizar siempre factorizar y ahí suelen ser el mayor el mayor problema pero lo pueden llevar a les enseño tu truquito también porque a veces siempre pueden ver que lo copien todo esto y lo pueden llevar donde ustedes quieran a ver vámonos a WordCamp si quieren ¿no? en algunos casos suelen ser complejos estos elementos yo estoy haciendo con métodos algebraicos donde trabajar solo con reales entonces factor es el comando en este ¿no? en WordFarm porque está en inglés lo anoto que es lo que necesita y factorizarlo y ahí tenemos los factores ¿no? tenemos estos factores que nos ha 2 he hecho ahí la factorización bien y que pueden copiarlo ahí si quieren pero hay otra forma de hacerlo ahorita vamos a ver la otra más sencilla listo la factorización entonces de estos podría ser lambda menos 1 lambda más 2 y lambda menos 3 igual a 0 porque no he puesto en negativo puede poner pero con el 0 se va entonces los valores de lambda van a ser lambda 1 1 lambda 2 menos 2 y lambda 3 igual a 3 esto pero pues es lambda 1 si podemos llamarle 1 2 3 no importa el orden ya ahí están los lambda pero eso ya tengo que respetar y hemos hallado los lambda nada más sería así los auto valor entonces ahí suele fracasar bien pero ahora nos piden los autovectores autovectores vámonos ahí sigue en el sitio b los autovectores y entonces cuando hablamos de autovectores habíamos dicho que es también pero ya no como como absoluto que es determinante que es un paréntesis y aquí le ponen la menos lambda y con y por x mayúscula es igual a y esto se desemplaza ahora usted tiene que decir para cualquier lambda para lambda 1 igual a 1 ahora reemplaza es así esta parte ya tiene y esta parte que usted está teniendo aquí ya está aquí es esta siempre es esta ahí tiene que reemplazar directamente el valor de 1 1 1 menos 1 0 2 3 1 1 menos 1 0 1 aquí 2 menos 2 y y menos 1 y aquí esta x la he dicho que voy a nombrar siempre así x1 x2 y x3 conviene nombrarlo así para no con algunos le ponen x y etc también y esto dice que debe ser igual a 0 entonces 0 0 0 estos ceros se completan de acuerdo a estas filas a las filas de a ya está esto tiene que resolver resolver vamos a hacer 1 porque esto lo hace automáticamente el master todo el procedimiento normal yo le voy a decir algo estos lambdas ven la potencia aquí esto es clave esto tiene que ver algo bien importante esto es potencia 1 1 1 no se escribe significa que es de multiplicidad 1 significa que 1 este autovector una fila celular ¿qué tal si esto es 2? entonces esto es de multiplicidad 2 se hubiera puesto aquí multiplicidad 2 que significa que ese autovector dos filas tiene que anular en este caso vean todos han sido de potencia 1 1 1 ahí lo que está aquí ¿no? entonces una fila no la va a eliminar no la va a eliminar si esto fuera de cubo tres filas tendría que ir esa es una manita de experiencia a ver resolviendo por Gauss uno va a tener y va a tener así ¿no? 0 2 3 1 0 1 2 menos 2 menos 1 aumentado 0 0 una filita tendría que eliminarse entonces usted hace pivote como sabe entonces aquí dice pivote este pivote que elimina este es eliminado solo falta este menos 2 veces la fila 2 va a sumar a la nueva fila 3 allá vámonos ¿qué quedaría? 0 2 3 0 ahora aquí 1 0 1 0 ahora sí menos 2 más 2 0 0 menos 2 menos 2 ¿no? 1 menos 3 0 el autovector le dice no sé si una fila se elimina ya acabo porque esto ya puede eliminar a ver si esto suma aquí puede sumarlo sumamos esa fila directamente ¿qué tendría? tendríamos ahí 0 2 3 0 1 0 1 0 y 0 0 0 0 y ahí está lo que estaba buscando que se elimine una fila porque era el autovector de multiplicador ya se ha eliminado entonces a lo del terminar esto ya no es cuadrado pues usted a esta columna yo hago esta mañana se llama parametrizar pero yo la voy a enseñar de otra manera más sencilla esta columna la va a llevar aquí pero con signo ha cambiado o sea lo está eliminando una fila ¿por qué no eliminamos como una columna? esa es parametrizar para mí lo digo así aquí lo escribiría así 0 2 esta línea aumentó y este 3 pasa a este lado pero esta línea es como un negativo esta representa x1 esta representa x2 esta columna pasa aquí pero ya con su variado con menos porque esto es como un igual de esa línea de 3 menos 3 ¿pero de quién? de x3 y 1 se queda c 0 y este pasa 1 va a ser menos 1 de x3 si fuera 0 también pasaría con negativo pero no pasa nada esto es 0 ya es como una matriz 2 por 2 ahora puede continuar resolviendo si vos te he hecho esto aquí tendría que dividir entre 1 y ya está ¿no? porque tiene que ser identidad y resuelta ¿no? listo a ver resolveremos aquí lo voy a hacer aquí va a ser dividir entre 1 medio 0 1 aumentado menos 3 medios de x3 y 1 0 menos x3 ya está resuelto esta columna representa a x1 aquí podemos ver x1 ¿cuánto vale? x1 vale menos x3 esto representa x2 x2 ¿cuánto vale? menos 3 medios de x3 no hay x3 porque se ha eliminado una entonces solo dice que x3 vale el mismo x3 muy bien ahora esto se resuelve en forma paramétrica está resuelto y puede expresar así puede decirme el punto x1 x2 x3 esta columna tiene que escribir ¿no? esta columna esta de aquí esto es igual y vas reemplazando las soluciones paramétricas que yo obtenía siempre paramétricas x1 menos x3 x2 menos 3 medios de x3 y x3 vale x3 ya muy bien entre todos se puede escribir como combinación lineal y factorizar x3 y va a quedar menos 1 menos 3 medios y 1 muy bien pero algunos este es el autovector este sería el autovector x1 x1 porque viene del autovalor lambda 1 entonces ¿cuál es? menos 1 menos 3 medios 1 ahora algunos no les gusta manejar fracciones entonces factorizan así este 2 más x3 medios ¿qué quedaría? x3 medios aquí va a quedar en menos 2 ¿no? aquí va a quedar menos 3 aquí va a quedar 2 si mantienes esto lo vamos a multiplicar este 2 ya está y este sería mi autovector x1 todo esto sería entonces diríamos que el autovector x1 es menos 2 menos 3 y 2 y uno diría no son los mismos que mi compañero hemos comprobado no este es el autovector x1 digamos pero el otro que ha obtenido igual sigue x1 pero es más chiquitito porque le ha quitado la mitad pero sigue yendo a la misma dirección y son paralelos y lo importante es eso son vectores direccionales pero para calcularme va a ser la misma diagonal la misma exponencial sí si quieres manejar con fracciones metela con fracciones pero si quieres manejar enteros puedes autorizar esto y manejar esto pero esta vez puedes estar dentro que sean números más grandes ¿no? porque aumenta 20 menos 1 a 2 cualquiera de los dos los softwares van a trabajar siempre así ¿ya? pero si quieres manualmente va a ser así lo mismo no pasa nada ya ha obtenido x1 ahora usted tiene que hacer lo mismo lo mismo mecánicamente para lambda 2 se tiene que obtener esto es para lambda 1 ¿no? para lambda 1 ha obtenido esto para lambda 2 el x2 para lambda 3 el x3 ¿cuánto será? pero nosotros ya no vamos a hacer eso tendríamos que hacer el sistema otra vez pero directamente vamos a partir directamente desde aquí todo el procedimiento que hemos hecho ahí ya está programado eso es lo más genial y las calculadoras tienen esos procesos que ustedes pueden programar pero nosotros tenemos algo más dosificado podríamos decir más amplio más desarrollado y aquí dice cálculo de valores propios y vectores propios aquí solo necesita meter la matriz A de la transformación la original a ver vamos a meter esa matriz original nos damos de cuenta en su caso era 1, 2, 3 1, 2, 3 y acá va a venir 1, 1, 1 bien 2, menos 2 y 0 aquí va a anotar matriz diagonal aunque no le pida la diagonal va a anotar meso porque eso le va a dar autovalor autovíctor todo le va a dar cuando la anote matriz diagonal sigue la exponencia luego la matriz diagonal siempre y aquí le aparece esto usted presiona aquí donde dice los detalles y ahí le da lo que hemos hecho a ver primero los detalles le va a dar primeramente vean el polinomio característico así que de estos polinomios detalles más desarrollados le da ahí y también cómo ha hecho ahí pero eso no queremos nosotros directamente le doy hilado a los autovalor que hemos encontrado aquí lambda 1 2 3 para lambda 1 has resuelto el sistema para el autovalor propio ahí está mira está resolviendo y él ha obtenido a ver sigue resolviendo por gauss y ha obtenido esto es el mismo que hemos hecho ¿no? muy bien y aquí lo ha sacado y ha dicho x1 que se llame b1 lo llama y ha sacado menos 1 a la palabra 2 va a ser esto lo mismo va a ser gauss y se le ha eliminado una fila y ha resuelto y ha obtenido y le sale esto y entonces palabra 2 le sale esto ¿vale? podríamos anotar nosotros este ¿no? nos vamos a copiar entonces necesitamos palabra 2 que es lo mismo entonces si nos vamos aquí a esta palabra 2 ahorita lo vamos a anotar más abajo ya nos faltaría para lambda 3 ¿no? si nos vamos aquí aquí vean para lambda 3 3 resuelve ¿va? y es la nueva fila resuelve y otra vez ya está programado y sería el b3 esto necesitamos ¿no? bien este sería el b3 listo ¿no? proceso más el b3 y lo vamos a ampliar y listo bien lo acomodaremos porque nosotros necesitamos estos autovalores ¿no? bien los escribimos la lambda 2 la lambda 2 la lambda 2 va a tener que ser ¿quién? el menos 1 0 1 bien para la lambda 3 va a tener que ser el 4 5 medios y 1 bien no falla nunca ¿no? en la factorización solo están tardando en un examen regular cuando ellos están viendo cómo lo arruinan en la factorización solo están los fines que lo están haciendo y todo fácil rápido y ya está ya tiene tienen la matriz de paso p entonces la matriz de paso la p de los autovectores solo ha pedido este lo encuadra y este lo encuadra eso lo ha pedido nada más pero ahora nosotros nos vamos a pedir otro nos vamos a pedir otro inciso el inciso C nos vamos a pedir matriz diagonal ¿ya? matriz diagonal no nos voy a pedir pero vamos a pedir porque dentro de los examen y pues la matriz diagonal que tienen que recordar tienen que recordar que es D es igual a P inversa por A por P ¿y dónde está? P está aquí es el autovector x1 barra x2 barra x3 esta es como columna entonces aquí vamos a obtener la matriz P entonces x1 ahí está menos 1 menos 3 medios 1 x2 menos 1 0 1 y x3 4 5 medios 1 y listo aquí hay que ver la P inversa y todo eso ¿bien? pero multiplicarlo y el A tienen también y multiplican y van a hallar esto pero ustedes saben por sencillo que esto es lambda 1 0 0 0 lambda 2 0 si han hecho mal entonces ahí no hay los emplanes a través de un confundir multiplicando esto ¿no? pero haga procedimiento y aquí pongan los lambdas listo esta es la diagonal vámonos a revisar eso porque aquí vea va a calcular la matriz diagonal vea lo tiene que calcular así dice P por A por va a despejar de ahí dice pero vea aquí P tiene y P inversa calcula y ahí serías empezando ¿no? directamente empezando al producto y ahí está bien eso es lo que pide pero entonces la matriz diagonal ya lo tienen y van a multiplicar y nada más eso sería pero en nuestro caso vamos a hacerlo ¿no? y como dice lambda 1 dice menos 1 2 3 ¿no? desde ahí lo lo llevaré porque necesitamos nosotros explicar más procedimientos en este caso bien ahí está nos va a pedir la matriz diagonal ya saben cómo calcular pero yo directamente voy a hacer lo que se había dicho lambda 1 1 0 0 siempre cuadrado 1 menos 2 bien hay un procedimiento pero me pueden pedir me pueden pedir un inciso ABC un inciso D digamos me pueden pedir la matriz exponencial AT si usted calcula y calcula EAT y tiene fórmula ya habíamos dicho que es EAT entonces es P por D así la voy a la forma E a la A aquí T ¿no? DT y aquí directamente anotar el P inverso ¿cómo calcular? P y P inverso ya tiene por si acaso P y P inverso ¿no? hay que partir lo único que va a hacer es esto E a la AT va a ser igual P lo voy a copiar porque ya se obtiene E aquí ¿cómo se obtiene E? lo único que haces es aplicar E T aquí entonces E este 1 de la 1 T 0 0 0 menos 2 va a ser E a la menos 2 T 0 0 0 E a la a la 3 E a la 3 T muy bien y aquí suelen equivocarse mucho aquí y aquí suelen equivocarse por P inverso tienen que multiplicar la valera T pero en unas preguntas de examen he visto que les pescan así E A dice aquí E A nomás le dice no tiene T significa que aquí T tiene un valor T vale aquí 1 T valdría 1 y no tenía aquí reemplazo 1 1 1 como número nomás listo si no tuviera aquí alguno sin venta me he visto en los parciales y ah no se habrá olvidado el ingeniero si se habrá olvidado T le pondré y haré eso no le ha dado el valor de T y supuestamente es 1 entonces reemplaza pueden dar así también 5 el T le está diciendo que haga esto y reemplaza 5 ya por si acaso muy bien eso por si acaso bien ahora de esto me pueden pedir un inciso D un inciso F digamos pueden pedir la matriz matriz eh inversa inversa la inversa no la matriz inversa la matriz inversa de A por de A por Keighley Hamilton hay uno que hace se recuerda el polinomio característico si no tiene esto puede generar polinomio característico pero conviene tenerlo el polinomio característico está aquí este no este igualado a 0 incluso no entonces puede capturarlo así podemos llevarlo al otro lado a ver lo llevaremos el polinomio característico bien ahí donde estamos aquí bien polinomio característico necesitamos el polinomio característico y nos vamos y que hacemos lo ordenamos no hay negativo no interesa y podemos evaluar que dice yo tiene un P lambda usted cambiarlo por P A entonces cambiamos vamos a tener que si cambiamos tenemos menos A cubo más 2 A cuadrado más 5 A menos 6 identidad igual a me está pidiendo A inversa multiplica por lo que le piden si A inversa por A inversa si le piden A a la 30 por A a la 30 lo multiplica igual va a despegar es lo mismo ya aclaro que hagamos con A inversa si con A inversa entonces usted dice ¿cuánto va a ser por A inversa? menos A cuadrado más 2 veces A más 5 veces identidad porque A por inglés es identidad menos 6 veces A inversa igual a de aquí despeja ya aquí está diciendo mal A no no A inversa no A inversa igual a 0 por A de aquí despeja A inversa lo que le pide va a despejar de aquí le pide a 30 de acá tiene que despejar ¿no? listo a ver vamos a ver despejando a inversa que vamos a tener vamos a tener ahí está menos A cuadrado más 2 A más 5 y ¿no? dividido entre 6 le echaría la inversa A cuadrado tiene que multiplicar dos veces A despejar y listo y ya está ya tiene la inversa pero como le decía qué tal le pide a la 9 por la empírica aquí no lo voy a multiplicar por la 9 porque aquí A9 va a ser más largo aquí tiene que darse cuenta cómo puede generar un A9 qué tal me está pidiendo A9 aquí lo haremos vamos a decir esto qué tal me está pidiendo A9 cuánto vale no multiplique por A9 aquí ¿por qué? puede pedecer ¿no? pero va a ser lo más grande tiene que darse cuenta tal vez hay un múltiplo que genera 9 se va a multiplicar aquí es 3 ¿no? aquí para generar 9 sería multiplicar por la 6 base igual se mantiene la base suma de los circunstancias se dijiste 9 entonces menos A A9 aquí es menos A9 más 2 veces A es 6, 7, 8 ¿no? 8 más 5 veces la séptima y menos 6 veces más 6 y de aquí despeja el A9 como ponse a casa no le van a preguntar eso, siempre preguntan a alguien, a alguien entonces de esa manera nos pueden ir preguntando mayores cosas ya mayores cosas denle una repasada ahora a problemas a un problemita parecido a estos que nos pueden ingresar son los casos a ver, vamos a ver a estos amplios que estamos pidiendo esto vuelvan a hacer por aquí, ah, no más pide por el caso y aquí yo lo he puesto a veces con T, no sé ah, con A no lo he puesto entonces, más o menos yo sé que hay muchas preguntas y dudas vayan mandando internamente algunos yo sigo respondiendo a muchos le voy a decir que no se dedique a otros temas que no le voy a decir porque yo más o menos ya sé cómo pueden preguntarle este este problema está interesante déjame una mirada antes de dormir problema 3 problema 3 página 23 que tienen que ver ya ahora va a verificarme de este problema 3 aumente lo de este problema 3 y lo vamos a hacer mañana tal vez no se va a arrepentir lo tienen en examen porque el lunes vamos a continuar todavía a ver con algunas actividades voy a dar los otros horarios ya para continuar algunas cositas más que me falta que hay en la línea pero con esto casi está todo algunas cosas para aclarar ya vamos a seguir pasando las veces y por whatsapp bien pero en otro horario lo que vamos a hacer vamos aquí a una cosa aumenten este problema van a verificar que la determinante de A es igual al producto de los lambdas en este caso es 3 por 3 ¿no? esto van a verificar aumentenlo que la traza de A que la traza de A usted también va a verificar porque mañana no puede arrepentir si vuelve no va a verificar que la traza de A va a ser hay que verifique lo que hemos explicado 555 en este caso la traza es la suma si puede hallar pues puede hallar ¿por qué? porque verifique el hecho después de haber resuelto aquí no está hecho esas cosas pero verifique al final es la traza de A que esta A tiene 5 más 2 más M M según su valor y sume los autovactores debería salir la determinante de A la determinante de esto debía ser el producto de los autovactores ¿listo? bien con eso vamos a concluir por hoy día hay duditas que me han ido mandando les voy resolviendo más dudas ya porque sé que mañana tienen ya entonces el domingo vamos a dar una aclaración lo que mañana mañana vamos a ver si vamos a pasar mi examen creo que si vamos a pasar la tarde algo más pero dependiendo ¿no? si tienen tiempo eso vamos a ver entonces quedamos ahí por ahora vayan mandando dudas y consultas eso es todo lo que necesitan conocer con lo que hemos visto más que suficiente ¿bien? entonces nos despedimos enseguida colgo el video que les vaya bien y cualquier duda que tengan me avisan ya nos vamos a despedir en esta situación ¿bien? Gracias.